Ya, ya terminé ¿Tú crees? Sí A ver, quítame la máscara Ya, ya terminé ¿Sí? Buenos días chicos, bienvenidos a un nuevo vlog Bienvenidos al día número... Setenta... Setenta... No, no, no Ocho... Ochointa y uno, creo, ¿no? No, he confundido el seis con el siete Sesenta y tres Dando la vuelta... No, sesenta y cuatro, sesenta y tres Vale, vale Esa duda, duda, duda Dando la vuelta al mundo en ochenta días, chicos Como sabéis, ayer llegamos a Chile Y madre mía, que si se notó que habíamos llegado a Chile La verdad que fue una completa locura los chilenos Wow, estáis completamente locos Fue una barbaridad Yo me quedé flipando No nos lo esperábamos Sí que es verdad que cuando llegamos al aeropuerto Es como que la gente nos miraba como diciendo No sabéis lo que os espera afuera Bueno, nos quedamos flipando Ya sabéis que a mí, bueno Me desapareció la gorra y me la cambiaron doscientas veces Fue una completa barbaridad Pero muy, muy agradecidos O sea, qué bonita bienvenida nos dieron los chilenos a su país Muy motivados de empezar a conocer este lugar Porque nunca hemos estado aquí Habéis estado en Chile No, eh No De escala estuvimos, ¿o no? De escala De escala una vez Y ya está, lo teníamos pendiente de la anterior vuelta al mundo Y hoy, pues, ya estamos aquí Problemas Vale, ayer subí esta foto a Instagram En la que, bueno, pues, enseñé todos los regalos que nos habían hecho En la cama, ¿vale? Y solo por la cama Y los cuadros Ya han descubierto Dónde estamos, ¿vale? Nos han llamado de recepción del hotel Diciendo que Cómo pensamos salir Que no se puede ni abrir la puerta Entonces, a mí me han dicho eso Y me he asustado Porque, claro Obviamente ya sabéis que Nos encanta hacernos fotos con vosotros Ayer estuve en el aeropuerto Haciéndome fotos Con todos O sea, hasta que no me hice fotos Con todo el mundo No paré Lo que pasa Que ahora necesitamos ir a grabar Porque si no se nos va la luz Nos cierran las cosas Y, bueno, pues, en fin Si no, no habría vlogs Sería solo vlogs de Haciéndome Fotos Y creo que también, pues, mola que enseñemos Chile ¿Vale? Para eso estamos aquí también Entonces, vamos a ver cómo hacemos Para poder salir Y poder ir a grabar Y otra cosa Si no visteis el vlog de ayer Si no lo has visto No sé qué haces Que no lo ves Vino Lili también Por sorpresa Uff La Lili ya está por aquí Qué feo Qué bueno la sorpresita Sí, sí Claro que sí Ah, vale, vale Uff, no te sonrojes Como un perro me hace así en la cabeza Nada, sí, sí Estuvo bien la sorpresa Es que se pone vergonzoso Se pone vergonzoso Porque cuando me habláis de la Lili Pues sí me pongo vergonzoso Pero no pasa nada No pasa nada Es normal Es normal Es normal Claro, es normal Joder, Adri, a ti cuando te hablo de algún apuestamiento A ver, a ver, a ver A ver, a ver Bueno, pues, no sé Al flash, al flash, sí Anda, mírale Anda, piiii ¿Qué estás diciendo? Mira, mira, mira Entonces te gustó la sorpresa, ¿no? Sí, sí, me gustó, chaval Estuvo muy bien y no me lo esperaba para nada Y de repente me dice Plex, mira Y yo Mira, así Mira Ala, ahí En verdad fue algo parecido Pero qué vamos a empezar haciendo el día de hoy, ¿vale? Ayer, cuando volvimos al hotel Después de todo lo que pasó en el aeropuerto Yo me metí en Instagram Story, ya sabéis Seguidnos a todos en Instagram Que lo tenéis abajo en descripción Por ahí estamos subiendo un montón de contenido Siempre, historias Un poco, pues, todo más Al momento Grabó, pues, una historia Y la subimos Y me metí en menciones Que yo siempre suelo meterme Un rato antes de dormir y demás A ver, pues, las menciones Que nos habéis hecho en las historias Y me salió un niño, ¿vale? Una, una, bueno Una hermana Que había grabado a su hermano pequeño Viendo el video En el que llegamos a Chile Y salía como con una pancarta Dándonos la bienvenida Porque su madre no le había podido llevar Bueno, os lo dejo por pantalla Pop, cuando tu mamá no te puede llevar Al aeropuerto a ver a Plex Y de verdad Creo que fue la cosa más cute Que he visto En lo que llevamos de año No llevamos mucho Pero creo que es lo que más De este año Y será lo más de todo este año La cosa más cute soy yo Bueno, después de Adri, ¿vale? Después de Adri, hay que decirlo Pero, de verdad Sentí como, no sé Me sentí algo en el pecho Porque no había podido el niño Ir a vernos al aeropuerto No le había podido llevar su madre Y justo Pues él en su casa Se puso una pancarta Para dándonos la bienvenida Ahí detrás de la tele Y he tenido que contactar Con su hermana Para ir a darle una sorpresa Me ha dicho Que ahora está en un campamento de verano Porque aquí es verano, no sé qué Y me ha pasado la dirección de su casa Así que vamos a ir a darle Una sorpresa Al niño Me hace mucha ilusión No sé, me dio mucha ternura Y es lo que vamos a hacer Pero antes vamos a pasar Por un centro comercial A comprarle algún regalo Me ha dicho que le gustan Los Pokémon Que le gusta El fútbol De hecho, este equipo Me ha dicho que le gusta ¿Le gusta Spiderman? Spiderman, no lo sé No lo sé Si no tenemos 200 de infierno Pero vamos a comprarle algún regalo Y bueno, eso es lo que vamos a empezar haciendo El día de hoy Le podemos dar una camiseta de esta firmada Por todos ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? No, pero ya él tendrá en su casa seguro Una camiseta de su casa Ya, pero se la firmamos allí Bueno, vamos al centro comercial Que nos han dicho que aquí en Chile Está el centro comercial más grande Toda Latinoamérica Sudamérica Y compramos cositas Y le vamos a dar la sorpresa Antes de que vuelva del campamento Hola Cristóbal, Agustina ¿Cómo estáis? Os mando un fuerte abrazo Gracias por ver los vídeos Muchas gracias De nada Nada, buen día Chicos, me gustan los hoteles Que se ven como todas las habitaciones así En plan Me suena a un coliseo Me recuerda como en plan Imagínate que viviésemos todos En un sitio así, ¿vale? Y de repente sale el Adri por allí ¿Eh? ¿Qué pasa chavales? El Adri es el típico que saltaría Bala Si hay piscinas Bueno, chicos Vamos a ir un momento A la puerta A ver cuánta gente hay Yo bajé anoche Y anoche había gente Pero es que esta mañana Creo que hay más Hay mucha gente hoy Mucha gente Y el tráfico está cortado Me dicen así que ¿Qué es lo que pasa? Están muy locos Qué locura Pero y todo por un cuadro Claro, descubrieron el hotel Porque subí una foto De la habitación Y se veía un cuadro Hostia Hostia, qué locos Pero, ¿qué es lo que pasa? Madre mía, bro Mira que por aquí está bien Hostia, mira que está pasando, bro Sí, claro Bro What the fuck? Bro, what the fuck? Hola Se está liando un poco, ¿no? Sí, claro Encantado Hola chavales Bro, pero ¿Cómo voy a salir? ¿Cómo voy a salir, bro? Bro, what the fuck, bro ¿Cómo vamos a salir, bro? Es imposible salir Vale, a ver chicos Estamos viendo Qué podemos hacer, ¿vale? Porque podemos salir por otra zona Para ir a hacer lo que tenemos que hacer Que hemos quedado con el niño Pero claro, también nos sale mal Dejar a todos los chavales esperando ahí en la puerta Entonces estamos viendo A lo mejor Todo esto es un gran salón Esto es un salón Sí, como se une todo Entonces se unen todos por allá Claro, como hacer una especie aquí de meet and greet ¿No, Tocho? Hacer como un show Estaría guapo Claro, podríamos hacer como un show Un show Por lo menos que todos tengan su Su coquillo y su esto, pero Quizá podemos hacerlo después de lo que tenemos que hacer con el niño Eso Y no solo ordenamos la gente abajo Avisar a la gente Y que haga aquí la gente una fila Todo bien Porque es un caos ahí Si no se están aplastando los niños Sí, así es No queremos que un niño se... Había un niño que estaba aplastado en el cristal No, es que puedo... Voy a ver si me apoyo con seguridad Incluso comunal A ver si nos prestan un poco de apoyo Eso es, si hacemos aquí una fila Y que vayan pasando Nos echamos la foto Para que por ejemplo Todo el mundo que ha esperado que tenga la foto Por último una foto grupal Puede ser algo Hacemos algo, vale Pues vais gestionando vosotros eso por ahí Nosotros vamos a ir por otra salida A comprar las cosas para el niño Y a darle la sorpresa al niño Y vamos viendo a ver que podemos hacer A tope Chicos, las entrañas del hotel Esto no os lo teníais callado, eh Sí Pero esto es como un centro comercial, ¿no? Sabéis como un centro comercial, mira Tranquilo Yo no cantaría Victoria tan rápido Porque literalmente los chavales son el FBI O sea Por aquí una masa de gente corriendo Con que lo descubra uno, bro Te aseguro que se lía ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo está? Tenemos que... Encantado ¿Cómo se hace film? Sí Vamos rápido, chavales, va, va Vamos, vamos Muchas gracias, hermano Con que lo descubra uno, bro Te aseguro que se lía Toma, en todo tuyo, mira Toma, para ti Me lo han regalado Me lo han regalado ¿Hay 10? ¿He 10? ¡Como dijo! ¡Vegora dijo! ¡Como dijo! ¡Una foto, papá! ¡Una foto! ¡No! 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 ¡Por favor, permiso! ¡Señor, iniciamos tu salga! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Cuidado! ¡Madre! ¡Hostia! ¡Hostia puta, bro! What the fuck, bro What the fuck, what the fuck, bro ¡Aire! ¡Aire arriba! ¿Qué acaba de pasar? ¡Jopa! ¡Jopa! ¡Vamos, Jopa! ¡Jopa! 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 ¡Vamos, Jopa! ¡Vamos, Jopa! ¡Vamos, Jopa! ¡Madre mía! ¡Adri! ¡Y el Adri! ¡Y el Adri! ¡Y el Adri! ¡Y el Adri! ¡Que nos falta uno! ¡Falta Adri! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vosotros ya estáis aquí, ya! ¡No, no te preocupes! ¡A mi prima le di un ataque de paris! ¡No! ¡No, nos falta Adri! ¡Nos falta Adri! ¡Uno! ¡No sé dónde está! ¡No, what the fuck, bro! ¡Pero qué cojones, bro! What the fuck, What the fuck, bro! Hemos perdido a Adri, chicos ¡Echan a duty zombie! ¡Se está liando! ¡Bro, qué barbaridad! ¡Madre mía, bro! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Chicos, hemos cambiado a Adri por ellas dos Bueno Adri descansa en paz ¿Qué coño, bro? ¿Sabemos algo de Adri? Adri está rodeado de gente en estos minutos No puede salir y vamos a rescatar por él en una esquina Eso vamos a hacer con Adri ¡Madre mía, Dios! Dejadla ahí ya, dejadla ahí Vamos a dejarla ahí que pase el día con los fans Que tiene que editar, a Adri le necesitamos vivo Le cambiamos por Borja si hace falta Yo cada vez que me meto en el meollo de la gente, ¿vale? Salgo sin gorra, sin las gafas de sol O sea, todo me lo han quitado Pero al menos me meto la mano en los bolsillos, ¿vale? Me meto la mano en los bolsillos Y hay coches de Rayo McQueen En plan, es lo único que hay en todos lados ¡Vamos, chavales! ¡Qué locura, bro! ¿Cómo han llegado hasta aquí? ¡Me dieron una gorra! ¡Gracias, bro! Adiós, chicas Sí, claro, dame un abrazo Yo nunca doy abrazos, ¿eh? ¡Adiós! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sofía! ¡Sofía, no! ¡Adiós! ¡Se me olvidó pedirle el WeChat, chicos! ¡No! ¡No! ¡Grande de los cracks! ¡Que me regalaron esta gorra! ¡Gracias, chicos! No se pueden hacer la foto desde fuera Porque los cristales están tintiados Así que sacarla del vídeo, chicos ¡Lo pongo en vertical! ¡Eh! ¡Para el Instagram! ¡Ja, ja, ja! ¡Adri! ¿Dónde estás? En un radio, en un Uber Ya estoy aquí ¡Madre mía! ¿Dónde lo podía salir? Pero... pero ya has salido, ¿no? Sí, sí, he salido ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Se le corta, no tiene... Que no tiene datos Oye, pues es... Es muy bonito Santiago de Chile, ¿eh? Una pena no poder darnos un paseo por ahí, pero... El Tribunal de Justicia El Tribunal de Justicia Chicos, en ese taxi de ahí delante está Adri ¡Adri, sí! ¡Lo encontramos! Tuvimos que ir a tomar por saco No sé cómo se habrá montar el taxi, el Adri, la verdad El Adri no lo sé ¡Vamos, Adri! ¡Lo han cambiado la gorra! Lo que no quería que pasara, ha pasado ¡Ja, ja, ja! Le han quitado la gorra a la Adri Lo han puesto otra, se va a rayar ¡Hala, que yo lo he regalado! ¡Sí! ¡No! ¡Vamos, Adri! ¡Me la han cambiado, Borja! Me ha hecho lo del offer Madre mía Pero que barbaridad Me han liado algunos chavales así de esta edad Que me la recuperen y que me esperen en el hotel A ver si me la recuperan Cosas que jamás pasarán, Adrián ¿Qué? Eso es para mí, Adrián ¿Quién dice siempre lo del Real Madrid? ¿Quién se ha quedado ahí? Déjame leerla, déjame leerla Colonia del Real Madrid ¿Por qué le regaláis esto a Adri y no a mí? No me lo puedo creer Huele a... Historia que tú hiciste Actúa a leer ¿Qué manda? ¿Un cómic de Spiderman? Está guapo, ¿eh? Es el edificio más grande de Sudamérica Además es un centro comercial y centro de oficinas Y es acá en Sudamérica la torre más alta que existe De 300 metros de altura Y en el piso 62 hay un mirador 360 que ves toda la ciudad Oye, se ve muy bonita esta ciudad, en serio Como de luminosidad De edificios, me está gustando un montón Lo que pasa que no puedo grabar por la calle, chicos Si lo empiezan a identificar en este mall Se puede poner feo Yo le acabo de avisar al mall Porque para que le avisen la seguridad La van no entra al subterráneo Entonces hay que salir a nivel calle Entran, visualizan, salimos Creo que van a ser los regalos más complicados Que he hecho en mucho tiempo Pero Spiderman lo consigue todo, chicos ¿Dónde está mi traje, joder? Tony Stark Tony Stark y mi traje ¿Dónde está mi traje cuando lo necesito? Nadie sabe que estamos aquí Nadie sabe, pero podría pasar Todo podría pasar muy desaperseguido Como podría transformarse en un caos No sabe, este hombre no sabe el poder de nuestros suscriptores, chicos No lo sabe, lo está descubriendo ahora Os explico la situación Hemos llegado al centro comercial, ¿vale? Está como a media hora del hotel No creo que vengan suscriptores aquí ¿Y una de las suyas? Bueno, creo que detrás nos trae dos Tenemos que bajar rápido Ir a comprar los regalos para el chaval Volver a la furgoneta Ir a casa del chaval, ¿vale? Yo creo que en más o menos unos 5 minutos El centro comercial empezará ya la gente a enterarse De que estamos ahí Empezará a venir todo el mundo Tenemos, yo creo que aproximadamente 10 minutos Para hacer todas las compras Creo que va a estar complicado Es muy feo todo Es muy grande Sí, ¿no? ¿Quieren ir a uno más tranquilo? Y hay igual también juguetes Sí, hay de todo Hay de todo Hola Si nos pudiéramos quedar aquí en el... Ya Ya se está Para que él ni que pregunte Ya se está liando, ¿no? Le pedí ayuda a la policía de Chile Para que van a revisar Si no pueden coordinar Chavales, que aún no hemos bajado Que aún no hemos bajado Al centro comercial Pero... Es como que miramos patrón y multiplica Mi pregunta es Suscriptores, ¿cómo corréis tan rápido? O sea, hemos venido en una furgoneta A media hora del hotel Y estáis aquí ya, bro O sea, sois superhumanos Qué grande, hermano Lo siento, bro Pero es que si bajo muero Pero, pero que se está liando ya Y no hemos bajado aún ¿Para mí? Mira qué locura Rex, por fin Axe, por fin La policía de Chile nos pidió No bajarnos en este centro comercial Porque está muy lleno de gente Así que por seguridad de todo Nos pidieron irnos a otro lugar a comprar Así que a un lugar secreto Nos vamos ahora a comprar Vamos a buscar a otros chicos Queríamos visitar este Que nos habían dicho Que era como el más guay Pero bueno, pues nada Hay que ir a otro Después de la locura del hotel Ahora vamos a ir a un centro comercial Donde no hay absolutamente nadie No se puede llegar en bus No se puede llegar en transporte público Así que está muy aislado Y vamos a estar tranquilos Comprando por allá Es un lugar que no se puede liar Aquí es imposible que pase algo Así que van a estar muy tranquilos En ese sector Yo espero ya poder comprar las cosas Hemos venido a un centro comercial Que estaba mucho más lejos O sea, íbamos como de dirección A las montañas Que por cierto Hay nieve O sea, no me explico cómo Hace calor aquí en Chile En la ciudad Y luego en la montaña se ve nieve Y me ha dicho que puedes ir a esquiar Como a una hora Increíble eso, ¿no? Hay nieve a una hora Y a una hora Hacia el otro lado Hay mar, así hasta Santiago Y literalmente En un sitio Te puedes estar bañando Tomando el sol Con un mojito Y si te apetece Te pones el abrigo Y te vas a esquiar Maravilloso No lo he visto en ningún otro lugar todavía Tenemos que bajar rápido igualmente Porque no sabemos cuánto puede tardar en liarse Así que chicos Estáis preparados Para hacer las compras más rápidas De vuestra vida ¡Adi! Me siento en un reto Bordes negros Bordes negros Y música épica Venga, vamos para allá ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? No digáis dónde estamos Por favor Estamos intentando cumplir un reto de Mr. Beast Borja, habíamos dicho rápido No que te pongas a desayunar No, te estoy pidiendo un café Y te estoy pidiendo otro Está doble desayunando Porque en el hotel ya ha campado la tortilla Ya, pero no, pero qué comida Dile la verdad Un platito de nada Yo son las dos Y aún no he comido No he bebido ni agua O sea, nada en todo el día Y así cada día Pero bueno El doble siempre Y siempre dice como que no Vale, a ver Yo le he preguntado a su hermana Y me ha dicho que le gustaba El fútbol, Pokémon No sé, igual le podemos comprar Una Nintendo Switch Con algún juego de Pokémon Esa es buena Esa es buena La Nintendo Switch A mí me gusta La tiene mi hermana Y he jugado alguna vez Sí, tiene que haber juegos de Pokémon Sí, mira Pikachu Returns Oye Hay uno Y arriba Yo le pillaría el Mario también El Mario es el típico ¿Es pequeño el niño? El niño No sé qué edad Tendrá Tendrá 9-10 años Creo, chicos Que voy a aprovechar también Porque hay un niño Que también me ha hablado por Instagram Que lo he visto Que está en el hospital Que está enfermo Y que tampoco pudo venir ayer al aeropuerto Entonces Me ha dicho que también Que si podemos ir a visitarle al hospital Me ha dicho que solo podemos dos personas Entonces iremos Jopa y yo Entonces de paso Pues también vamos a aprovechar Para comprarle algo, eh Y ya está A ver Hola Mira lo que acabo de ver FIFA Mira, mira Esta Madre Esta es la tocha Esta es la tuya Mi Play Play edición yo, chicos En la visita al Sky Costanera Que es el mirador más alto de la ciudad Le van a dar acceso a ustedes Por el ascensor VIP Que es por donde solo ha subido el presidente Y algunos artistas internacionales Wow Esto ha hecho, eh Jopa, eh ¿Hasta dónde estamos llegando, Borja? ¿Qué está pasando, bro? No lo sé Tengo miedo, bro Por fin, Mano Jopa Se ha filtrado, chicos No te juntas, anda con el nene Bueno, Mercedes No te confondas No anda con el nene Es que el chico Un saludo para Chubabi Chubabi, un saludo El chico de las teles y de las plays Ha ido al almaceno por las cosas Y está tardando mucho Un saludo Pero, ¿cómo habéis llegado? Espera, mi pregunta es Si se supone que estamos a tomar por sac ¿Hay contacto? ¿Hay contacto? ¿Hay contacto? Un amigo mío, según y estoy contigo Ya, y yo lo llamé No es amigo mío, pero lo conozco No sé Lo llamé y me dijo Está en el portal Yo vine al toque así Agarramos la micro y vinimos Eh, chicos ¿Sabéis si viene más gente? Sí, viene mucha gente ¿Cuánto tiempo tenemos más o menos? 15 minutos 15 minutos 15 minutos para irse ahora Ya Val, rápido Bro, tenemos que darnos prisa Nos han dicho que en 15 minutos se va a llenar Ya, de repente nos vamos a la van Vale, él dijo que era imposible que aquí se liase Que era imposible Aquí no iba a pasar nada Vale, pues ellos lo van a conseguir, chicos Sois una locura En plan ¿Quién sois, chicos? Escortamos Escortamos a la gente ¿Escolta? Sí, escorta Vamos a escortarlo ¿Escolta? Tranquilito A nueve A nueve A nueve Mercedes ¿Cuánto tiempo nos queda, hermano? ¿Cuánto tiempo nos queda? 10 minutos 10 minutos 10 minutos Vale, necesitamos cargar todas las cosas, ¿vale? Hemos comprado muchas cosas al final, chicos Se me ha ido la cabeza Vale, modo seguridad puesto Al final Modo militar Ahí está Ahí está El dinero activado Nunca me he sentido tan protegido pagando Que lo veo desde que hizo la serie cuando lo persigui alguien cuando lo mató en Fortnite Chicos, desde que yo en mi pueblo grababa con mis amigos como que me persiguian en Fortnite, ¿vale? Y hasta aquí hemos llegado, a día de hoy Hasta yo lo veo De ese momento lo veo yo Yo también Bro, la vida no tiene sentido, bro Vamos, chavales, vamos, chavales, rápido Por allí, por allí, rápido ¡Viva Chile, chavales! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Rápido, Joppa! ¿Podrías que hablas fotos contigo? Sí, dale ¡ kunne, внимание, dale ¡Viva Chile! ¡Viva Chile, chavales, 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 chavales! ¡Viva Chile, chavales, chavales! Solo veo esto, y esto, y esto. Vale. ¿Cuál es la valeta? Flex, flex, flex. Flex, 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 flex. Por favor, por favor, dejad pasar. Dios, por los pelos, chicos. Nos hemos quedado literalmente a tres minutos de que se liase, pero lo hemos conseguido. Tenemos toda la cosa, chicos. La mercancía está aquí dentro. ¡Lo tenemos! ¡Lo hemos conseguido, chavales! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Grande! Grande chile, tú. Madre mía. Se siente fuertísimo, hermano. Bueno, chicos. Creo que hemos llegado. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Encantado. Hola, buenas. Él no sabe nada, ¿no? No, dijo. No, mamá, me he visto el video. ¿Cómo ha estado el día? Muy cansado, muy cansado. Pero bueno, bien. Vi la salida del hotel increíble. Lo que molaría a lo mejor es como que yo voy a quedarme como con la máscara de Spearman sentado en el sofá. No sé si está acá, no sé si está en la pieza o está en el sofá. Pues tú mira a ver si le puedes llevar a la habitación. Ya, perfecto. Y yo me siento en el sofá con la máscara y luego como que tú le llamas y que él salga y a ver cómo reacciona. Ya, ok, perfecto. Ningún problema más. Está la abuela ahí. Hola, sí, es buena. Es una perrita buena. Hola. Hola, ¿qué tal? Encantado. ¿Cómo estás? Yo soy la abuela de... Vivimos todos juntos. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué bueno? En mi casa igual. Son como la familia de Borja, en su casa igual, todo junto. Pero te cuento un poco nuestra historia. Nosotros vivimos seis aquí en la casa. Hola, y viene igual que en mi casa. Yo soy mamá de cuatro, tengo cuatro hijos, uno de 20, 12, de Vicente seis y la niñita de tres. Y vivo con mis padres. Una locura. Todos mis días son una locura. Los nuestros también, así que no te preocupes. Sí, pasen, bienvenido. Vale, espera. ¿Dónde? Espera, no le llames todavía. Voy a esconder la cámara por aquí. Y yo me siento ahí, ¿vale? Vale, vamos a esconder la cámara. Mira, me gusta Spiderman. Me gusta Spiderman. Lo manifestó. Aquí están los carteles de bienvenida a Chile. ¿Te cuento lo que pasó? ¿Qué pasó? Mamá, quiero ir al aeropuerto. No, hijo, no está en la auto, no podemos ir. Pero te va a ver por el live de una niña. Que tenía como 17 mil likes. Sí, se puso a ver el stream. El stream, sí, perfecto. Y mi hija, yo fui a dejar a la pequeña un taller. Pues sí, voy a ver. Ya la tabla, te va a ver. Y cuando salga tú que está ahí, flex, flex. Se, flex, flex. Saco la camiseta Lexi, flex. Se paró en la silla y me va a ver, ahí me va. Qué bueno, qué bueno. Muy inocente. Claro, pues yo es que lo vi y dije, tengo que conocerle 100%. Bicho. ¿Puedes venir un poco? Con tu hermana. ¿Y el mío? La mía, ahí viene la mía. ¿Niko? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Quién es? ¿El Nico? ¿El Nico? Llegó el Nico. ¿El Nico? Es el Nico, ven. Ven a saludar a tu hermano. ¡Aaah! 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 ¿Qué le pasó? ¡Aaah! 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 ¿Te gusta Spiderman? Así no se dice así. ¿Cómo se dice? ¡Hombre araña! ¿Hombre araña? Sí. ¿Y yo soy el hombre araña? Ya, ya te miré. ¿Me has pillado? Sí. ¿Quién soy? Cris. No. Ya, ya te miré. ¿Tú crees? Sí. A ver, quítame la máscara. Ya, ya te miré. ¿Sí? Sí. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bravo! ¿Qué tal? ¿Y tú, idio? Vi que me dabas la bienvenida a Chile y dije, joe, pues me ha dado la bienvenida, pues voy a saludarle. ¿No te has sabido ir al aeropuerto, verdad? Sí. Claro, había mucha gente al aeropuerto, ¿no? ¿Qué falta? Ya, 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 mi ropa. ¡Que pasen, que pasen! Que hemos traído regalos. También encima. Enseñad lo que hemos traído, a ver. ¡Hola! ¡Hombre araña! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? Sí. ¡Choca! ¡Ay! Eso es, máquina. Yo soy Spiderman, pero te hemos traído entre todos unos regalitos. ¡No! Y mira, dale ese que lo abra. Y este para ti, dale. Eso es para ahí. Ábrelo también. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡No! ¡Que lo abra! ¡No! ¡Quién lo fue! ¡Ay! Me ha dicho que te gusta Pikachu también. Me ha dicho que te gusta Pokémon, ¿no? ¡No! ¡Se pasa chiquillos! ¡No! 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 ¿Te gusta? Sí. Hemos venido a... Hemos visto que tienes cosas de Pikachu, pues mira. El juego también. Santa Claus, Santa Claus llegó, chicos. Y la Nintendo Switch, él la solicitó, no llegó, le llegó una tablet de llorar, bueno. Cosas que no... simplemente no se pueden, porque como está sus terapias, las terapias... Son muy caras. Son. Es caras. Me ha dicho que es youtuber también. ¿Celo? ¿No? ¿7K? ¡Bicho Bravo! ¡Bicho Bravo! 1.700 suscriptores y que hace vídeos, ¿no? Pues ahora, todo el mundo a suscribirse, ya sabéis. Te traje una tele para que veas todos mis vídeos sin falta, ¿eh? Ya. Vamos, ¿eh? No, no te vas a perder ninguno, ¿verdad? Bueno, si quieres te dejo perderte uno. Ya. ¿Me hiciste un dibujo? Sí. ¿Qué? ¿Sí? Y este regalito... No me lo puedo creer. Muchas gracias. Con los palitos de los helados. Ostras, muchas gracias, Vicente. Hiciste esto y no sabía si me ibas a conocer. Y aún así lo hiciste. Sí. ¿Y tú qué tal? ¿Bien? Bien, ¿no? ¿También para mí? Sí. Muchas gracias. Ah, gracias. Muchas gracias, chicos. Mirad el dibujo que me ha hecho, no me lo puedo creer. Qué guay, muchísimas gracias. ¿Cómo te llamas? Geray. Encantado. Gracias de corazón. Es todo un artista, ¿eh? ¿Y ese dibujo es para mí? Sí. Tú eres un artista también, ¿eh? No veas. Bueno, nosotros nos tenemos que marchar ya. Ha sido un placer conocerte, chaval. Gracias. Un saludo de tu amigo y vecino Spiderman. Gracias. Gracias por todo. Gracias por todo. Gracias por todo. Se pasaron. Muchas, muchas gracias. Es el segundo que te regalé. ¿Cuál? Este abrazo. Aproveite el abrazo. Aproveite el abrazo. Él no abraza. Él no abraza. Él innatamente no te busca. Pero ahora dos veces. Cuando te reconoció y ahora se acercó y te abraza. Yo también, a mí tampoco me gusta mucho abrazar. Pero a ti te ha abrazado. A mí tampoco me gusta mucho abrazar. Él nunca abraza. Él nunca abraza. Guau, de verdad, qué día tan agotador. Son casi las 7 de la tarde aquí en Chile. Casi las 11 y pico, 12 de la noche en España. Y aún no hemos subido el vídeo. Ya sabes que ya estamos yendo al día. Hoy grabamos y hoy subimos. Entonces, bueno, estamos en las últimas. Solo he tomado un café sin azúcar hoy. Pero bueno, muy contento. Muy feliz. Me gustaría aprovechar este final del vídeo para hacer una mención especial a todos aquellos pequeños guerreros que ven nuestros vídeos. Y es que hoy, aparte del chico este al que hemos ido a sorprender, también me etiquetaron en las historias de un chico que está un poco enfermo y que nos ve desde un hospital y que le hacía mucha ilusión conocernos y que pues no podía porque aún no puede salir. Y hemos estado allí también conociéndole. Le hemos estado haciendo algunos regalos. Luego también resulta que dio la casualidad que había más niños allí que nos conocían y les hemos estado saludando y eso. Entonces, la verdad que para mí pues me ha tocado. La verdad, ha sido muy emotivo. Entonces me gustaría aprovechar este final del vídeo. Más allá de daros las gracias, que ya sabéis que estoy muy agradecido de todo el apoyo que nos estáis dando aquí en Chile y de toda la gente que nos quiere. Que ya sabéis que físicamente es imposible poder daros un ratito de nosotros porque no, es imposible físicamente. Pero que estarán muy agradecidos. Y eso, me gustaría aprovechar para mandar fuerzas y ánimos a todas aquellas personas que nos siguen desde un hospital o que están sufriendo pues algún tipo de enfermedad. Quiero chicos desearos muchísima fuerza, muchísimo ánimo. Estamos con vosotros y sobre todo pues para ti, Baltasar, que te conoció hoy y que hemos estado ahí un rato juntos. Espero que te mejores muy pronto. Y ya sabes que en cuanto te mejores, tenemos tú y yo pendiente jugar al Spiderman, jugar al GTA 6 cuando salga y que vengas a España. Que te hacemos un tour por España. Teníamos también, por cierto, un vuelo ahora en un rato a la Patagonia pero bueno, lo hemos tenido que abandonar porque si no, no nos daba tiempo a conocer a todos estos chicos. Pero bueno, yo creo que ha merecido la pena. Baltasar que por cierto era muy fan de Spiderman y pues también le fui a sorprender vestido de Spiderman y eso. Que ya sabéis que a mí Spiderman realmente pues me gusta mucho, ¿no? Porque no creo que sea un megacicazo de Spiderman, que también, sino por lo que para mí transmite esta película que es por así decirlo tu amigo y vecino Spiderman, un chaval normal intentando pues ayudar a la gente como se puede. Ya sabéis que es uno de los mayores consejos que os puedo dar. Ser buenas personas, ayudar siempre que podáis a una persona hacerlo porque al final hay cosas que no podemos controlar en el mundo pero siempre podremos controlarnos a nosotros mismos, siempre podremos empezar a mejorar por nosotros y bueno, pues para mí Spiderman pues transmite mucho eso y por eso realmente me gusta mucho y me siento identificado con todo lo que dicen las películas. Y otra pequeña anécdota y última reflexión para acabar el vídeo también. Baltasar, uno de los chicos del hospital, había hecho unos dibujos, ¿vale? Aquí veis, para darme, de Rayo McQueen y de Mate y aún no le había conocido, aún no le había sorprendido, no sabía que me iba a conocer, pero él aún así hizo los dibujos, escribió cosas detrás y manifestó, manifestó y se cumplió y él sin saberlo, que iba a sorprenderle, lo había hecho. Entonces chicos, de verdad, lo estoy repitiendo mucho últimamente pero os prometo que es real, el poder de la mente, el poder de manifestar existe. Todo en la vida se puede conseguir con trabajo duro, de verdad. Muchas gracias a todos por el apoyo un día más, por estar un día más detrás de la pantalla. Ya sabéis que os deseamos lo mejor. Como siempre, un like y una suscripción se agradece un montón. Aún nos quedan bastantes días por aquí por Chile, a seguir conociéndose a muchos de vosotros. También queremos conocer un poco del país que se nos está haciendo imposible, pues con toda la gente, todos los días, pero bueno, sea lo que sea, yo me lo estoy pasando muy bien, siento ese amor muy cercano y transmite un montón. Así que nada, no me enrollo más chicos, gracias por estar ahí un día más. Yo me despido, nos vemos mañana, portados bien, voy.